Muy bien, usemos las manitos para Cristo Eso, claro que sí, bueno sí La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Y solo con el corazón, mi hermano Si quieres sentir y también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir y también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios 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 Y todos hemos venido Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios 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 Con todo el corazón, mi hermano Que se escuchen esas manos, tan preciosas, alabando el santo nombre de Cristo Jesús Ah, eso sí, fuerte, fuerte mi hermano Digamos, Señor Y hoy a tu casa ha llegado, la paloma celeste Y hoy a tu casa ha llegado, la paloma celestial Volando de rama en rama, buscando donde reposar Volando de rama en rama, buscando donde reposar Muy pronto nos vamos con Cristo Muy pronto nos vamos con Cristo Muy pronto nos vamos con Cristo Dígale fuerte Muy pronto nos vamos con Cristo Muy pronto nos vamos con Cristo Muy pronto nos vamos con Cristo A la nueva Jerusalén Y yo también Dígale fuerte A la nueva Jerusalén Que tú te vas y yo también A la nueva Jerusalén Que tú te vas y yo también A la nueva Jerusalén Y todos juntos mi hermano Pero oiga una cosa La palabra dice Aquel que está velando se irá con él Y el que está durmiendo se quedará Y nosotros Nos vamos con Cristo Jesús Vamos con esta frase especial Ya viene Cristo Señales hay Almas salvadas Viene a llevar Los que velaron Se van con él Los que durmieron Se quedarán Dígale fuerte Si yo no me quedo Me voy con él Yo no me quedo Me voy con él Yo no me quedo Con Jesucristo Me voy con él Si yo no me quedo Me voy con él Yo no me quedo Me voy con él Yo no me quedo Con Jesucristo Me voy con él A la eternidad Sí, señor Me voy con él Sí, señor ¡Gracias!